Hola, muy buenas, bienvenidos al Rincón de Fran. Hoy os voy a enseñar una manera de cómo eliminar las hormigas de nuestro jardín. Y no solo vamos a eliminar las hormigas de nuestro jardín, también podemos eliminar las hormigas de casa, y también podemos eliminar las cucarachas, las chinches, y casi cualquier insecto rastrero que podamos tener por casa. Esto va a ser una cosa muy sencilla, además solamente vamos a tener que utilizar dos productos muy básicos que podemos encontrar en cualquier sitio, muy baratos, y esto nos va a ayudar a eliminar todos los insectos rastreros que queramos eliminar por casa y en nuestro jardín. Esto es exactamente el mismo método que es el que utiliza cualquier trampa de cebo que podéis comprar en cualquier sitio. Si estáis cansados de comprar cualquier trampa de estas de cebo que os cuesta 5 euros o 6 euros una trampita pequeña de cebo, esto va a ser lo mismo, por el mismo valor de una trampa vais a poder hacer más de 50 trampas de cebo. ¡Vamos a ello! Hoy os voy a explicar la manera más eficaz de eliminar todas las hormigas de nuestro jardín y las de casa de una manera súper sencilla que vamos a utilizar dos productos muy básicos que son la mermelada, podemos gastar la mermelada que sea, esto es mermelada de fresa, pero da exactamente qué mermelada sea, da exactamente lo mismo. y ácido bórico. El ácido bórico lo podemos encontrar, aunque os suene un poco raro, lo podemos encontrar en cualquier farmacia. Y esto, un tarrito como este, te puede costar en torno a 2,50 euros, 3 euros. Es algo súper económico y lo podemos encontrar en cualquier farmacia. Y esto va a ser tan sencillo como con estas dos cosas vamos a eliminar todos los insectos rastreros del jardín y de nuestra casa. Si esto no funciona, no funciona ningún producto de los que podáis comprar, ya que todos los productos que compremos de cebo llevan exactamente la misma composición. Si en lugar a lo mejor de llevar mermelada pueden llevar azúcar, pueden llevar miel, pueden llevar otra clase de atrayente. Pero el compuesto activo es el ácido bórico. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar abriendo el tarro de mermelada, mermelada de fresa, de 330 gramos. De 330 gramos, pues vamos a eliminar los 30 gramos para que sea, para que quede redondo, más o menos en una cucharada de mermelada. Así estarán los 30 gramos. Y ahora, vamos a utilizar por cada 100 gramos de mermelada, ya os digo, no hace falta que sea mermelada, también podría ser miel o podría ser agua y azúcar. Pero yo recomiendo que sea mermelada, ya que es mucho más consistente y nos va a aguantar mucho más la mezcla donde la pongamos. Si lo hiciéramos con azúcar y agua sería mucho más líquido. Tendríamos que poner un recipiente donde se acumule. Y esto va a ser tan sencillo como del ácido bórico vamos a utilizar por cada 100 gramos vamos a utilizar una cucharada. Como aquí son de 300 gramos el tarro, vamos a utilizar tres cucharadas. ahora vamos a remover muy bien nuestra mezcla hasta que el ácido bórico no se vea. Que quede totalmente consistente la mezcla. Este ácido bórico os explico cómo funciona. Esta mezcla lo que va a hacer no vais a ponerla y vais a ver las hormiguitas muertas alrededor de la mezcla. No, esto no funciona así. Esto funciona. La hormiga como son recolectoras recolectarán este cebo se lo llevarán al hormiguero y en el hormiguero lo almacenarán. Cuando todas las hormigas comiencen a comer de este cebo entonces es cuando dentro del hormiguero empezarán a eliminarse las hormigas. Este proceso puede tardar unos días. No es instantáneo ya que tendrían que comer todas las hormigas para que murieran todas las hormigas. Pero es el método más efectivo. Bueno, aquí ya está nuestra mezcla bien disuelta y vamos a aplicarla sobre el hormiguero. Bueno, vamos a localizar nuestros hormigueros. Como veis aquí hay alguna hormiga. Os voy a mostrar cómo ponerlo y en un ratito lo volveremos a visitar para ver cómo están todas las hormigas en nuestro cebo. Bueno, vamos a utilizar para poner el cebo papel film o cualquier trocito de plástico que podamos tener por casa. Vamos a cortar un trocito pequeño que digo no tiene por qué ser papel film podéis buscar platitos de plástico o lo que sea. Le recortamos los bordes para que no tengan que subir ellas y que no sea muy complicado para que sea más fácil que lo cojan y lo ponemos sobre una esquina. Lo vamos a dejar sobre esta esquina y ahora vamos a añadir nuestra mermelada. Ahora veremos cómo en un ratito tendremos todas las hormigas comiendo de nuestra mermelada. si lo queremos utilizar en casa lo podemos utilizar sería efectivo ponerlo en cualquier esquinita de casa de armario de cualquier sitio donde nos entre la solomiga donde pueda pasar una cucaracha y podemos utilizar platitos de plástico podemos utilizar tapaderas incluso de cualquier recipiente y lo podemos poner por todas las esquinas de casa así eliminaremos cualquier bicho rastrero que pueda haber por casa esto lo podemos guardar de manera muy sencilla ya que si no lo gastamos todo es tan sencillo como cerrar el bote y guardarlo en un lugar fresco de la casa y esto nos va a durar lo que nosotros queramos hasta que lo gastemos como veis está lleno nuestro cebo de hormigas solamente 15 minutos se ha llenado todo nuestro cebo de hormigas bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y os haya servido de algo y que hayáis terminado con bastantes hormigas espero que os suscribáis que me deis like y que me comentéis muchas gracias